Bueno, amigas, de la primera marca que les voy a hablar, yo nunca la he encontrado, pero se revende súper bien. Es de la marca Veronica Beard, y como pueden ver, los blazers se venden súper bien. Este se vendió por $137, más el Shipping es un blazer usado, este nuevo por $145. Tienen piezas súper bonitas, pero de los tiempos que me he metido para chequear, he visto que lo que se vende más es el Dickie Blazer. También venden vestidos, no puedes agarrar tanto dinero como un blazer, pero de todos modos, si lo encuentras barato, claro que sí le puedes ganar. Como pueden ver, aquí está este vestido nuevo, se vendió en menos de $50. Este vestido nuevo también en $48, más el Shipping, Brand New en $56. Este de seda en $159, más el envío, súper bien. Como les digo, ellos son más reconocidos más que nada por sus blazers. Miren, así es como se mira la etiqueta. Y estos blazers se llaman Dickie Blazers, y son diseñados para ponerles este tipo de piezas para hacer estos looks. Muy cool. ¡Gracias! ¡Gracias!